Ah, ¿no lo han visto ese, güey? En el YouTube está, güey. ¿Qué? No, güey, el 402, güey, que trae un flaquillo alto, güey, que estudió aquí en la escuela, güey. Ah, aquí también le he visto. En el YouTube, güey, ponle borracea a Tijuana, güey, a Aeropuerto Tijuana, algo así, güey. Y sale a pinches palas se ven como a qué, güey, como a 100 pies, güey, algo así. Ah, sí, güey, se ven así. Pinches no mames, güey. Ah, no, sí, menos sí, porque es al alto, sí, el que se ve, el que pasa como un metro, metro y medio. Sí, pues lo que le estaba diciendo a Samir ahorita, que pase cerquita, Samir, no, no. Ay, güey, mira. Oh. Pinches a mí. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Se la aventó buena hoy. Se la aventó buena.